Bien, uno de los principales principios y derechos que protege la Constitución es precisamente el derecho a la salud. Sin embargo, yo pienso que los jueces que conozcan la causa, tanto el tribunal como los jueces ciudadanos, establecerán un lugar adecuado para que cada uno de los acusados pueda trasladarse a un lugar óptimo para que no afecte el estado de salud. Sería lo más ideal que se trasladen acá a la Ciudad de La Paz, sin embargo, desde un principio han venido poniendo obstáculos algunos de los acusados para no poder se constituir a esta ciudad. ¿Se pedirán la intervención de médicos, oxígenos, todo para que continúe la audiencia, no quede en suspenso, no se dé este tipo de hechos? Bueno, desde un principio se ha garantizado el derecho a la salud a cada uno de los acusados. Ahora será el juez el que tome la determinación al respecto, sin embargo, nosotros quedamos al margen teniendo en cuenta que es un tema ya netamente judicial. Bueno, lógicamente que sí, nosotros sugeriríamos que se les dé el trato adecuado conforme al estado de salud de cada uno.